Bienvenidos un día más a la Escuela Tecnodigital. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las unidades en Abacus, es decir, cuál es el sistema de unidades que utiliza Abacus. Aunque puede parecer un asunto trivial, muchas veces, especialmente cuando estamos empezando a trabajar con Abacus, nos pueden surgir dudas como en qué unidades pongo el módulo elástico de mi material, en pascales, en megapascales, en gigapascales, y la densidad, gramos centímetro cúbico, kilogramos metro cúbico o en alguna otra unidad. Y lo mismo ocurre con la fuerza, la energía y muchas otras magnitudes. Así que, con este vídeo, aclararemos todas las dudas y posibles preguntas que puedas tener en este tema. Para ello nos serviremos del siguiente ejemplo. Se trata de una viva con forma de L y sección cuadrada, que se encuentra encastrada en su base y tiene una fuerza vertical de 100 kN aplicada en el otro extremo. ¿Cuál es el sistema de unidades en Abacus? Decimos que el sistema de unidades en Abacus es coherente, es decir, todas las magnitudes se obtienen basándose en las mismas unidades fundamentales a lo largo de todo el modelo. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar el metro como unidad de longitud, así que todas las longitudes de nuestro modelo deberán estar en metros. Y no solo eso, sino que las magnitudes derivadas que contengan longitud, como por ejemplo la densidad, también asumirán el metro como unidad de longitud. La densidad se define como masa partido por volumen, es decir, masa partido por longitud elevado al cubo. Con lo cual, si tomamos como unidad de masa el kilogramo, tendremos que introducir la densidad en kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, si tomamos el gramo como unidad de masa, daremos la densidad en gramos por metro cúbico. Uno de los sistemas coherentes más común y más sencillo de utilizar es el sistema internacional y será el que utilicemos en este ejemplo. Las dimensiones de nuestro modelo estarán en metros y la carga en newton. Las unidades también son fundamentales en las propiedades del material, que en nuestro caso será un acero con un módulo de Yang de 210 gigapascales. Con lo cual, en el modelo, ya que estamos utilizando el sistema internacional, tendremos que introducir ese valor en pascales. Es decir, 210 por 10 elevado a 9 pascales. El coeficiente de Poisson es adimensional, con lo cual lo introduciremos igual, 0,3, y la densidad está en gramos por centímetro cúbico. En realidad queremos convertirla a kilogramos por metro cúbico, que son las unidades del sistema internacional. Para convertir la densidad de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico o a cualquier otra unidad, vamos a utilizar factores de conversión. Lo primero que vamos a convertir son los gramos a kilogramos. Así que para eso escribimos los gramos abajo, los kilogramos arriba, y el factor de conversión será 1000. 1000 gramos es un kilogramo, con lo cual ya convertimos los gramos a kilogramos. Y ahora tendremos que convertir los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y para eso vamos a escribir los centímetros arriba, los metros abajo, vamos a elevar al cubo, y un metro son 100 centímetros. Los centímetros cúbicos se nos van y nos quedan metros cúbicos, y el resultado de toda esta operación son 7800 kilogramos por metro cúbico. Y por último, la fuerza. La fuerza son 100 kilonewton. La unidad de fuerza del sistema internacional son los newtons. Así que esto lo escribiremos como 100 por 10 elevado a 3 newtons. O 10 elevado a 5 newtons. Sería lo mismo. El modelo que hemos construido en Abacus es un modelo 2D en el que asumimos tensión plana. Es decir, las tensiones en la dirección perpendicular a la pantalla, es decir, en la dirección Z, según este eje de coordenadas, serán despreciables. Las dimensiones del modelo, como hemos dicho, están en metros. Y las propiedades del material las hemos introducido dentro de este material, SteelSystInn, ¿vale? En el sistema internacional. Aquí tenemos la densidad, aunque no la vamos a necesitar en este modelo, ya que vamos a utilizar Abacus estándar, va a ser un modelo estático. Y las propiedades elásticas, aquí las tenemos, el módulo de Yang, son 210 seguido de 9 ceros. Aquí lo podemos escribir como 210 e 9. Y el coeficiente de Poisson, que es 0,3. Al ser un modelo bidimensional, tenemos que especificar el espesor de la sección, es decir, la longitud en la dirección Z. Como era una sección cuadrada, es también de 0,1 metros. Eso lo hacemos en la sección. Y vemos que el espesor que hemos indicado tiene ese valor, 0,1 metros. Finalmente, también hay que tener en cuenta las unidades en la carga que hemos aplicado. Esta carga tiene un valor de 100 kN en dirección vertical hacia abajo, es decir, en la dirección Y negativa. Y aquí está, menos 100.000. Y ya podemos irnos a ver los resultados. Aquí tenemos el modelo resuelto. Hacemos clic en Plot Contours, vamos a ver los desplazamientos que tenemos y nos vamos a fijar en el desplazamiento vertical. Así que hacemos aquí clic y seleccionamos U2. Los desplazamientos verticales que tenemos en el modelo son negativos, lo vemos en la leyenda. Y de hecho, en el extremo del modelo, en la punta donde estamos aplicando esa carga, están en torno a menos 2 por 10 elevado a menos 2 metros. Vamos a hacer un pequeño cambio porque la leyenda se ve demasiado pequeña, así que nos vamos a Viewport, Viewport Annotation Options, seleccionamos la leyenda y vamos a cambiar el tipo de fuente. Vamos a elegir una fuente más grande, por ejemplo, de 18. Ok. Y también vamos a cambiar el formato. Vamos a elegir Fixed, Apply. Ya podemos leer más claramente el desplazamiento que tenemos, que es de unos 2 centímetros hacia abajo. Si nos fijamos en las tensiones, por ejemplo, vemos que los valores que tenemos de tensión, en este caso, por ejemplo, de Monmises, están en Pascales, porque es el sistema internacional, lo que suele hacer un poco complicada su lectura. Hasta ahora solo hemos hablado del sistema internacional de unidades, pero podemos elegir otros sistemas de unidades que sean coherentes, otros, por ejemplo, que nos permitan leer las tensiones en megapascales. Uno de los sistemas más habituales en el que utilizamos megapascales es el sistema mesomecánico. En este sistema, las unidades fundamentales que tenemos son los milímetros, los segundos, luego veremos cómo tenemos la masa y lo que queremos obtener es la tensión en megapascales, con lo cual la fuerza va a estar en N, porque N partido por milímetro cuadrado son megapascales. Para averiguar en qué unidades está la masa, podemos aplicar directamente que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si trasladamos esta fórmula a las unidades del sistema internacional, nos queda que N son igual a kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Sin embargo, nosotros no tenemos metros, tenemos milímetros. Sí que tenemos N y segundos, así que podemos escribirlo como N igual a kilogramo por metros, vamos a escribirlo en forma de milímetros, metros, es decir, 10 elevado a 3 milímetros partido por segundo al cuadrado. Y estas son nuestras unidades. Ya tenemos milímetros, tenemos los segundos, tenemos los newtons, con lo cual lo que nos queda es que la masa está en 10 elevado a 3 kilogramos, es decir, nuestra masa está en toneladas. Si queremos escribir la densidad ahora en toneladas por milímetro cúbico, lo que tendremos que hacer es convertir el valor que teníamos antes de 7.800 kilogramos por metro cúbico a toneladas por milímetro. Entonces tenemos 10 elevado a 3 kilogramos por tonelada y aquí tendremos 10 elevado a 3 milímetros por metro elevados al cubo. Metros cúbicos se van con metros cúbicos, kilogramos con kilogramos y nos termina quedando 7.800 por 10 elevado a menos 12 toneladas por milímetro cúbico. Es un valor muy pequeño porque tenemos una unidad de masa muy grande y una unidad de longitud o de volumen muy pequeña como son los milímetros. De vuelta en Abacus, hemos construido un modelo análogo al anterior pero en este caso está en milímetros y si nos fijamos en las propiedades del material vemos que la densidad está en toneladas por milímetro cúbico y las propiedades elásticas, en concreto el módulo de Young, está en megapascales, es decir, 210.000 megapascales. Si nos fijamos en la fuerza, venimos aquí abajo, vemos que vuelve a estar en newtons como antes porque en este sistema la unidad de fuerza son los newtons. Y si venimos a visualizar los resultados si nos fijamos primero en los desplazamientos, volvemos a elegir desplazamientos verticales, en este caso vemos los desplazamientos en milímetros. Ahora tenemos menos 20,4 que era el mismo valor que teníamos antes, es decir, unos 2 centímetros. Igualmente, si pintamos las tensiones, vemos ahora los valores de tensión en megapascales. En el blog de la Escuela Tecnodigital tienes un artículo en el que encontrarás más detalles sobre magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, así como otros sistemas de unidades coherentes que puedes utilizar. En la descripción del vídeo también encontrarás un enlace con el que descargar un script para generar en Abacus los modelos que hemos ido comentando, tanto en unidades del sistema internacional como en el sistema mesomecánico. Y esto ha sido todo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!